No son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, el lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Cuando la muera quisiera que por mis pueros volvieran el fútbol será una mujer y que me estará a una dama así ya después de muerto si el cielo no va a reclamar el mar es perdido mi sol con un buen caballo y las ancas ¡Allí lo matimos! ¡Allí lo matimos! ¡Allí lo matimos! ¡Allí lo matimos! ¡Suscríbete al canal! ¡De arriba, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!